te traigo el vídeo de cómo completar los desafíos de los 1500 pavos que siempre subimos en el canal pero actualizado en esta ocasión toca el paquete de repartidor robótico que encontramos en la tienda te voy a decir que necesitas para alcanzar a reclamar todo ya que bueno capaz que es tu primera vez que estás jugando y no entendés absolutamente nada sobre este juego y por eso estás acá y así que no te preocupes por eso que te vamos a empezar a decir cómo hacer las cosas chicos vamos a empezar por ahí y segundo mira lo completito ya que siempre en esta clase de vídeos que siempre subimos al canal de estos desafíos que pasa siempre lo mismo que la gente me hacen pregunta que están en el mismo vídeo que encuentran la respuesta también si te sirve este contenido hace menos saber dejando tu like ya que bueno pasa un montón de gente en estos mismos vídeos y lamentablemente son muy pocas personas la que dejan like sabiendo muy bien que la info del mismo vídeo le sirvió bastante así que si también te quiero invitar también a que te suscribas ya que este canal es exclusivamente de salva al mundo bueno chicos les voy metiendo en contexto para que vayan entendiendo se los resumo nosotros para poder lograr a reclamar esos pavos de los desafíos del paquete inicio vamos a tener que necesitar unas misiones diarias que al principio del juego obvio no lo vamos a poder contar con ellas ya que necesitarás jugar una par de partidas o misiones del modo historia para poder desbloquear el apartado de misiones a ver repito vamos a tener que jugar salva al mundo hasta cierta misión y si capaz que vos creíste que comprando el paquete de las misiones si van a aparecer en el apartado de misiones de battle royal pero no chicos no es así bueno ya una vez dicho esto ponele que ya entraste al juego por primera vez y vos viste que bueno cuando te dije que tenías que jugar el juego hasta cierta parte del modo historia bueno mira que empezamos por acá luego que hicieron el tutorial con el agente ramírez acá como ven en pantalla tendrán una página de misiones de bosque pedregoso que es el primer mapa que bueno que tendrán que hacer el escudo anti tormenta de la base 1 tienen que avanzar hasta haciendo así como varias misiones primero completan esto luego el escudo anti tormenta de la base 2 hasta llegar y presten atención que acá es nuestro objetivo para lograr las misiones diarias del escudo anti tormenta de la base 3 y una vez completando esto se te desbloquea el apartado de las misiones ya que antes no lo tenías que si prestas atención y lo abrimos vas a ver que ven acá que aparecen las mismas misiones para poder cumplir el requisito que nos pide los desafíos y bueno acá como verán cada uno tendrá misiones diarias diferentes ya que existen muchísimas misiones y es al azar pero te muestro lo que yo tengo hacemos estas misiones y listo gente el primer desafío es completar bueno una misión diaria hasta llegar a la última parte está la última que son las nueve misiones completadas te dará el último bueno el último pavo del paquete recordar que tenemos mil quinientos para reclamar y no más chicos y si ustedes quieren más lamentablemente necesitarán el paquete de fundador lamentablemente no existe en venta el pack de fundador fue como un pack limitado nada más no chicos si fue de valor para usted este contenido recuerden suscribirse dejar like ya que bueno muchísima gente pasa por este vídeo y también porque si no entendés algo también puede ser en los comentarios puedes preguntarme de todo de todos modos te dejo un vídeo más avanzado y te lo explico con muchas más cosas sobre el tema y si estás jugando solo en la descripción de este vídeo tenemos también invitación del server de discos donde podrás jugar también con nosotros ya que la idea es que no juegues solo te espero hasta el próximo vídeo bro y te mando un saludo enorme